En lugar de imponer una restricción por dígitos a los automotores como solución para la congestión vial en los accesos a Florida Blanca, la Dirección de Tránsito y Transporte decidió mantener su acompañamiento al tráfico con los alféreces. Hemos hecho análisis sobre la medida del pico y placa y vemos que sería una medida ineficaz. ¿Por qué? En el sentido en que Bucaramanga tiene pico y placa, todos los carros que pasan por la autopista y que generan el tráfico entran a Bucaramanga y entran con pico y placa. Entonces la solución no sería la adopción del pico y placa en el municipio de Florida Blanca. La estrategia de las autoridades municipales apela a la conciencia ciudadana. Estamos en proceso de contratación de orientadores viales y también es concientizar a cada uno de los conductores que pueden tomar vías alternas, que en el caso de que exista un accidente que no nos quedemos revisando qué fue lo que pasó, sino que transitemos con normalidad porque esto va perjudicando a la normal movilidad. El funcionario le pidió a los conductores ser pacientes con los fenómenos viales que responden a la circulación integrada que tiene Florida Blanca con Bucaramanga, Girón y Piedecuesta. En el entendido que por el fenómeno de la conurbación se puede generar ese tipo de dificultades en la movilidad, ya que esas dificultades se originan desde Bucaramanga y se trasladan hacia municipios como Florida Blanca. De igual forma hay que ser un poco prudentes en el momento de conducir cuando existe alto flujo vehicular. Recuerde que como vías alternas usted puede hacer uso de la carretera antigua, la transversal oriental y el anillo vial.